Salve, salve si me vuelan, que la guerra se vuelva a ti no Nada, nada se amareta, se amareta, se amareta, se amareta Así fui creciendo como sol, en la parte de tus sueños Oh, no me sé que me perdí, si que no son conmigo Vuelo, vuelo descalza y vuelo, la vida suave y suelo Oh, no me sé que me perdí Así fui creciendo como sol, en la parte de tus sueños Oh, no me sé que me perdí, si que no son conmigo Vuelo, vuelo descalza y vuelo, la vida suave y suelo Oh, no me sé que me perdí, si que no son conmigo Oh, no me sé que me perdí, si que no son conmigo Oh, no me sé que me perdí, si que no son conmigo Oh, no me sé que me perdí, si que no son conmigo